¡Nen Llegoz! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Chon Day! Se viste provocativa, sumisión, matar la liga Sin necesidad de amiga, tiene un pancloth de enemiga Soborno al DJ Me le pegó pa' que me deje el rey Como un perreo de gay ¡Suelta! Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Resumida y se ve dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Resumida y se ve Presumida la muchacha Lo mismo que lleva de frente Lo lleva de cachas Es como una King Kardashian El legal de su facha Me gusta como baja Como sube y como se agacha Sé por qué no te soportan Es que cuando tú llegas a la disco la montas Contigo se pican unas cuantas Churros de envidiosas Quieren tener lo que tú tienes Pero no te alcanzan Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Resumida y se ve Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, 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 dura Báilame que hoy es tu día de suerte Resumida y se ve La disco está repleta Cuando le ponen calentura Se pone inquieta Está dura, 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 dura Por la maceta perfecta Sin metal y el miedo Lo dejo en la gaveta Dimele, duele, 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 duele,ристica y se ve Báilame que hoy estudiaré suerte Resumir y se ve dura, 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 dura Agárrame fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy estudiaré suerte Resumir y se ve Oh, 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 oh Yandel Caridad de música Oh, oh, oh Yandel la leyenda Guay Entertainment Y en la pista vino como el Haze Ibel Candy Nivel Tienes que explicarle a esta gente que cuando Cristóbal Colón llegó a América ya había gente, papi Sony Music Nelly Ross Un legado musical Chonte Yelena Ross Yelena Ross Tienes que explicarle a esta gente nominado a la vista vergüenza y hasta el principio Yelena Ross Tienes que explicarle a esta gente que lo hacía a la vista reserva de la vista universal Yelena Ross Tienes que explicarle a esta gente que ya no era el caso de la respuesta de la vista de la salud